Toma conciencia de lo que digo Yo no me rindo, soy tu mendigo Toma conciencia de lo que pasa Eres tu culpable de tanta aguaza Y quiero que sepas que no me voy a rendir así como así Porque lo que yo tuve de ti Fue profundo y verdadero Hoy me quedo esperándote Hoy me quedo esperándote Y esperaré mucho tiempo Toma conciencia de lo que digo Porque al final tendrás un castigo Eso nunca se hace con nadie No das explicaciones de nada Y acabas de una manera tan estúpida Que vamos a ver lo que pasa al final Porque la verdad siempre gana Y yo creo tener la verdad Al menos yo soy fiel a todo lo que dije Al menos yo soy fiel a mi palabra Toma conciencia de lo que digo Amigo, no, 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 no. Hoy me quedo esperándote Hoy me quedo esperándote Y esperaré mucho tiempo Toma conciencia de lo que digo Porque al final tendrás un castigo Eso nunca se hace con nadie No das explicaciones de nada Y acabas de una manera tan estúpida Que vamos a ver lo que pasa al final Porque la verdad siempre gana Y yo creo tener la verdad Al menos yo soy fiel a todo lo que dije Al menos yo soy fiel a mi palabra Toma conciencia de lo que digo Pero no puedo decir